No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes lo que puedo hacer ahora Que tengo las llaves? ¿El qué? Deshacerme de algunas cosillas Que todavía tengo por ahí Ah, es verdad, corre, en la mesa del fondo Sí, sí, sí Perdón, es que la yegua es culona Va, ya lo sé Ya me lo apunto Vale Mientras voy a hablar con los niños Para que pregoneen Sí, no te preocupes A ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a guardar todo esto por aquí Yo Eh, pues buena pregunta Hostia, pues no Pues menos mal que me lo has dicho No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Vale, ahora estoy por aquí Es que eran un montón de cosas Uy, uy, uy Hasta luego Hasta luego Ya no veremos Tengo que ir a Comprar algo para beber Porque Mira, yo llevo sin comprar para beber y bebiendo en río un día antes Y no tiene ningún tipo de problema con eso Nieto, por el momento no Ah, que bien Pues entonces Seguramente hagas Me tendría que comprar una cantimplora Tenemos que comprar una cantimplora Vamos a por una cantimplora Te has dejado la chiquitina detrás No sé de qué estás hablando Bueno, no es aquí ¿Te compras aquí? No sé Yo no me conozco Sí Daré por hecho Pero, estaré Eso de que ponga General Store Es probable Quizá Vale, sí Está aquí la señora ¿Vale? Es que está como que medio pálida Sí, sí, sí Obviamente Está Ahí A lo mejor es una sobrada Pero, y si me compro tres cantimploras Lleno tres cantimploras Y entonces tengo ¿Sabes lo que te creo que te doy? Pues si tienes suficiente delante Sí, si te importa A ver, tener tengo Tener tengo Pues vamos al río No, espérate Eso no ¿Dónde? ¿No? Vale, aquí en el pueblo No le voy a dar Porque los puderrinos Son un poco agresivos Sí A veces pasa Puedes oficialmente Estarte trabajando junto ¿Eh? Sí ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a terminar Trabajando con caballos? También te voy a decir Espero que al menos Este trabajo Te ayude a estar mejor Rino tan estresado Aunque prepárate Cuando te toque un caballo Que tenga más huevos Que todo el mundo quiere Bueno, pero eso Le da emoción El caballo seguramente No me recrimine nada Luego Como mucho comeré pasto Y quizás Tienes bocados Porque el caballo Ser a veces algo resentido Pero bueno Bueno, antes me he pegado Van tiros O sea Quiero decir No sé yo ¿Qué pasa? Que me salgo mucho rojo Ok Ruju Ven aquí Es que no puedo ver El pelaje tan bonito Sucio Que se le van a ensuciar En cuanto me suban ¿Es que? Sí, eso te iba a decir yo Es que Valentin Es un poco Bueno Bueno, como iba diciendo Ruju Vamos a enseñar Lo que puedes hacer Bueno Uy Como siempre Al principio de la tarde No sé por qué Pero me tardé a ti Al principio de la tarde Siempre me pasa esto No sé por qué Es una mierda Pero luego se relaja Y no vuelvo a pasar Fuck Ah Joder Escúchame Estoy por disc Que no sé por qué El curso este A veces hace Por la tarde Es que Te he visto de repente A más personas Ha sido mi He visto Yo también A unos cuantos Solo que He tenido Un vallido Es que no sé por qué Me está No sé por qué Pero me está pasando Últimamente Que sobre este horario Mi cabeza ¿Sabes? Ya pues a ver Se va a ir al estalo Porque de repente Tanta gente Ah pues Vamos a llenar el agua Y Vamos a darnos frío Pues ¿Rápido o no? Sí, sí Vamos rápido Vamos rápido Es que Puta mierda Tío Es que Al principio de la tarde La primera hora Va a ir así Tío Me toca la polla Es rápido ¿eh? Sí La verdad que sí Vale Vale Tú ve de camino Por si acaso ¿Sabes? Vale Ten cuidado Porque últimamente Por aquí está habiendo lobos Vale Vale No te preocupes 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 Tío, por favor Ya no